La presentación que iba a hacer yo con Samuel en el networking se me ha adelantado, o sea, ya lo habéis conocido todos, Samuel se ha presentado y ya lo conocéis, ¿no? Que pertenece a un instituto de formación financiera, al igual que su compañero Rafael, y seguro que les ha querido provecho a esta ponencia de él, ¿vale? En casa, recuerda que hay tres socios que están desde casa, se supone que ahora voy a hacer una prueba de sonido, pero que cualquier pregunta que quieran realizar o los de casa saldrán por los altavoces y acuérdense de transmitir la pregunta que nos hagan por aquí. En fin, ahí estaré yo escondido un poco mi compañero Antonio Méndez, ya lo conocéis, el departamento de formación. Bueno, Antonio Gómez está dando un poco la tabarra estas dos semanas llamando a todos los socios, ¿vale? Bueno, todos, a 50 socios que hayáis cumplido. Vale, pues cuando tú me digas, vale, vamos a grabar la ponencia porque nos interesa también que si hay socios que no han podido venir, que han preguntado, oye, ¿se va a grabar, etcétera, lo que sea? Bueno, la vas a grabar. Salgo yo, vosotros no salís, o sea que no tenéis que preocupar, si alguien no quiere que se reconozca su voz o lo que sea, yo haré alguna pregunta, bueno, simplemente que sepáis que se está grabando, ¿vale? No vamos a hacer nada así. Cuando termine la parte de la conferencia, pues la parte de las preguntas ya, al final eso no se graba, eso no se publica, solo la parte, pues si luego preguntáis algo de vuestra empresa, porque tengáis libertad para preguntar, pero solo vamos a grabar la parte de esta conferencia, yo creo que estará entre 30 a 40 minutos aproximadamente, ¿vale? Bien, ¿qué vas a hacer? Un poquito. Ahí vale, ¿sí? Vale así, ¿no? Bien, este es un poco el título, ¿no? Estamos en un momento, hemos pasado las navidades, hemos cerrado el 2023 con toda la incertidumbre que tenía, y empezamos el 2024, y la idea, la pregunta es, como estábamos viendo ahí, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver primero, ¿cuáles son las claves del 2024? Esto es un ejercicio de ciencia ficción, claro, más o menos, porque realmente saber qué pasa en el 2024 es complejo, y esa es una de las características del siglo XXI, que realmente no vamos a saber, no sabemos muy bien qué va a pasar cada año, y por eso hablábamos antes, hablábamos por ahí, de que tenemos que estar en permanente adaptación, ¿no? Pero sí, por lo menos, tener pistas de qué tengo que estar pendiente, y qué alarmas tengo que tener para que cuando sea, empezar esa adaptación, poder anticiparnos a toda esa adaptación. Bien, en segundo lugar, vamos a hablar de eso, pues, en este entorno, en este 2024, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué preguntas son importantes? ¿Cómo puedes organizarte? Vamos a ver también, en tercer lugar, por qué es importante programarse, por qué es importante tener un plan. Esto, ahora en LinkedIn, en todas las redes sociales, todos los especialistas estamos publicando, programate, programate, programa el año, programa el año, por algo será. Si todo el mundo está diciendo que es muy importante programarse, tener un presupuesto del año, plantearte tus objetivos, qué quieres hacer de nuevo, en qué te vas a formar, buenas tardes, pues, es muy importante, vamos a hablar un poco por qué es tan importante formarse. Y por último, al final, os vamos a dar dos herramientas, vamos a hablar de dos herramientas, una que es un plan del año, ¿vale?, y otra que os hablaremos también de un plan de formación. Y os va a llevar una herramienta que os va a permitir en un folio tener vuestro plan del año, ¿vale?, que os lo llevéis a casa y que vosotros podáis coger en vuestro folio, veréis que es bastante completa, pero que os va a permitir con eso ya tener un plan del año, ¿de acuerdo?, que además podréis complementar con la siguiente conferencia, porque todo lo que no sostenga los números no sirve. Yo, todo lo que os voy a plantear hoy, es importante que luego vaya algo que sostenga los números. Si nos ponemos a soñar, pero ese sueño no tiene un plan económico, nos podemos pegar un batacazo increíble, ¿de acuerdo? Bien, vamos a jugar un poco a ser mago. Yo traigo aquí a mi amigo, el mago Merlín, que es el mago del universo, y yo os voy a poner algunos escenarios imposibles, ¿vale?, y puesto entre comillas, porque vamos a ver si realmente son imposibles o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros que un negacionista del cambio climático se convierte en ministro o en ministra de sostenibilidad, ¿cómo se llama la cartera?, transición ecológica, ¿no?, que lleva todos los temas del medioambiente. ¿Veis que eso puede ser posible en el 2024? Es posible, ¿no?, tenemos un gobierno, un cambio de gobierno, con un partido que hay, que es negacionista, que yo no estoy ni a favor ni en contra, no es aquí la intención, pero creo que a vuestro sector os afectaría. Os afectaría tener, porque ya hay algunas comunidades autónomas que están y niegan el cambio climático, y están cortando determinadas políticas que tienen que ver con el cambio climático, ¿vale?, o emergencia climática, que ya no se está hablando, sabéis, que ya no se está hablando de cambio climático, sino de emergencia climática. Entonces, bueno, es un escenario que nos puede parecer imposible, pero que realmente es posible, y que puede afectar mucho a vuestro sector. Otro que os puede afectar mucho puede ser la sequía. Imaginaros, imaginaros no, no hay que imaginar mucho la sequía, estamos viendo. Estamos ya en siete años, normalmente los ciclos de sequía, seguro sabéis más de sequía que yo, pero normalmente los ciclos de sequía siempre han sido cinco o seis años. Vamos por el séptimo, 2024 creo que sería el octavo, ¿vale?, que seguimos en sequía y que prohíben las piscinas, por ejemplo. Entonces, ¿podría ser posible que prohibieran o que hubiera algún tipo de restricción en las piscinas? Podría ser posible, ¿no? No se llenan las piscinas, este verano todo el mundo a la playa, y a las playas vivarse a reventar, pero podría ser posible, ¿no? O a lo mejor solo abriría las piscinas públicas o no abro las piscinas públicas. Bueno, pues es que hay sitios donde los pantanos están al 20%, hay zonas... Entonces, escenarios que nos pueden parecer como ciencia ficción pueden pasar en cualquier momento. Entonces, aquellos que os dedicáis a fontanería, instalaciones, no sé si alguno trabajáis con piscinas, pero podría afectaros, ¿no? Imaginaros, hablábamos de la familia antes, que te va muy bien en la empresa, pero que te va muy parto, tienes un problema de salud. ¿Tenéis gente a vuestro alrededor que entre 40, 50 y tantos años, incluso por debajo de 40, vamos, entre 40 y 50 años, han tenido problemas de salud importantes? Y cada vez más. En todos los sectores, no solo en el vuestro, en el mío, en el de Rafael, en todos los sectores. ¿Vale? Y este no te avisa, el infarto no te avisa. Un problema de salud, yo lo que he tenido ha sido hace un par de años la espalda y estuve 15 días que no me podía mover, después tuve hasta 3 o 4 meses recuperándome, y todo eso es del estrés, del tal, problemas de estómago, cáncer, infarto. Lo del infarto es, vamos, a la orden del día. Yo conozco gente con menos de 40 años que le ha dado. Un ictus, un... Entonces, bueno, es otro escenario que ninguno estamos exentos de que nos pueda pasar. Y yo me meto también porque vivo en este mundo, no vivo en un mundo paralelo. Bueno, o un problema familiar. Separaciones, problemas con los hijos. Antes decían que la vida pasa muy rápido, ¿no? Los hijos pasan, o sea, estamos trabajando fuera, y yo esto siempre se lo digo, soy muy claro para los empresarios, las empresarias. Si tú no ves a tu hijo, voy a ser un poco exagerado, ¿eh? Yo los ejemplos que ponga voy a ser un poco exagerado, aunque veis que estos son bastante posibles, que ocurran. Pero si no ves a tus hijos durante 12 o 13 años, no esperes que en la adolescencia te lo cuenten todo. Y que cuando tengan un problema acudan a ti. Es así. La adolescencia, si quieres estar cerca, que tu hijo va a necesitar a tu hija, va a necesitar que tú estés cerca de él en la adolescencia. Porque es una edad, todos hemos pasado por ahí, compleja, muy interesante, muy bonita, pero hoy día muy compleja con el acceso a tanta información y desinformación que tienen los jóvenes hoy día y los adolescentes. Por lo tanto, si no pasas tiempo con tus hijos, primero te lo pierdes. Que eso ya, a los hombres, ya a los que seáis padres, ya, bueno, eso te lo pierde, como han dicho por ahí, ¿no? Que la vida pasa y te lo pierde. Y entonces no perderse eso. Pero segundo es que cuando llegue a la adolescencia es que vas a tener que estar ahí. Y va a ser complicado. O sea, por lo tanto, ya no es solo una cuestión de que podamos tener problemas de salud personal, sino también problemas familiares, ¿no? Entonces, también es importante qué modelo de negocio tengo que realmente me pueda permitir la vida que yo quiero tener. Y veremos que esto es muy fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Bueno, ¿qué os propone, qué os inspira esta fotografía? Así a bote pronto. ¿Qué palabras os vienen? Podéis decir en voz alta. ¿Qué palabras os inspira esta fotografía? Fuerza, sufrimiento. ¿Qué más? Cansancio, ¿no? Cansancio. ¿Un hombre luchador? ¿Cómo está ese hombre luchador después de la lucha? Está quemado. Está mosqueado. Hay mucha rabia. Está mosqueado. Hay mucha tensión. ¿No? Nos vemos un poco reflejados ahí en algunas cosas. El sistema que tenemos, el sistema ahora mismo social, económico que tenemos, nos lleva a esto. Es todo cada vez más rápido, todo cada vez para allá, todo cada vez más inestable. La tensión, que habéis dicho antes, es que vivir con la tensión de no saber si voy a cobrar o no, cuando dependen de ti, no solo que vas a cobrar tú, sino que vas a cobrar a 7 o 8 familias o más que dependen de ti, es que eso es una tensión potente, ¿eh? Cada mes. Es una tensión importante. Yo antes trabajaba en una fundación, tenía 125 personas y cuando llegaba a final de mes y no teníamos para pagar, ostras, tenías que estar 15 días buscando tesorería, hablando con uno, hablando con otro. Entonces, una tensión importante. ¿Vale? Entonces, estamos en un mundo de muchísima incertidumbre, en el que todo va muy rápido, en el que no nos da tiempo a adaptarnos, cuando nos hemos adaptado ya hay una cosa nueva, y en el que el sistema nos lleva a enfrentarnos unos con otros. Vemos la tensión política que hay, la tensión que hay en la calle, como si la política nos diera a nosotros de comer. Entonces, hay muchísima tensión. Estamos en un sistema que nos lleva al enfrentamiento de unos contra otros. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que digamos, espera un momento, que este no es mi enemigo, que este puede ser mi colaborador y que yo me puedo cargar a este, pero que el problema no es este. El problema es Amazon, Meta, todas estas grandes empresas que están monopolizando todo el negocio. Todo el negocio. ¿Vale? Y contra esa gente, no es que podamos pelear contra ellos, pero por lo menos vamos a unirnos entre nosotros en la medida que podamos y no entremos en este juego de al final pegarnos puñalados unos a otros. ¿Vale? Pues esto es lo que nos lleva al... Yo muchas veces digo, no es una palabra que siente que es muy políticamente correcta, pero yo siempre digo que nos tenemos que convertir en empresas a antisistemas. Pero no antisistema que nos tengamos que ya quemar contenedores, etcétera, sino antisistema de los valores que nos está metiendo de hipercompetitividad, de velocidad, de tensión, este sistema en el que tenemos. Y hoy día, eso hace 30 años, era el mismo sistema, pero no apretaba tanto. Pero es que hoy día aprieta muchísimo. Aprieta mucho. Entonces, antisistema al sistema económico, a los valores que había antes tradicionales se están perdiendo. Entonces, tenemos que recuperar todos esos valores y meterlos dentro de la empresa también. Recuperar la parte humana de la empresa. Esto va a ser... Esto veréis que va a ser muy importante en el siglo XXI. Las personas van a ser las que os saquen de cualquier problema. Después vamos a tener... Vamos a ver toda la tecnología y todo eso. Bueno, el término que se está utilizando ahora es modernidad líquida. Es un poco como la sociedad de líquida, lo que están llamando. Porque todo es muy difuso. Porque yo estoy aquí, pero estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, tengo vídeos por ahí, puedo tener un avatar que me muevo en tal... Si tú no estás en ninguna de estas, ¿no? Diciendo que no. Las sociedades líquidas son sociedades en las que todo, la realidad se va confundiendo cada vez más. Y todo cada vez más difuso. ¿Vale? Y esa es la sociedad a la que vamos. El dinero va a desaparecer, el dinero físico. Hablábamos antes del euro digital. Pues esto es, ¿no? La modernidad líquida es todo como muy difícil de... Y nosotros hemos sido educados porque nos hemos criado en una sociedad mucho más palpable, mucho más física. Los jóvenes os pilláis un poquito más, pero nosotros... Y entonces nos cuesta más adaptarnos. Pero el término que se está utilizando, esto son las sociedades líquidas, la modernidad líquida, ¿no? Que es todo... No hay frontera. Es que yo puedo trabajar... Yo estoy dando aquí esta conferencia y hay personas que me están escuchando desde su casa. Tan sencillo como eso. La fotografía que habéis visto antes del hombre ese la hice con inteligencia artificial en cinco minutos. Le dije, quiero una fotografía de una sociedad distópica en el futuro, donde haya tensión, donde haya tal, esto, lo otro. Le fui metiendo datos, le fui metiendo datos y me salió esa fotografía. Me salió una fotografía y le dije, ponmela en dibujo. Hazme como si fuera una fotografía en dibujo. Y me la pasó en dibujo de ese tipo. Entonces, las fronteras se van diluyendo. Yo puedo trabajar con gente en Estados Unidos sin necesidad de hablar inglés. Va a haber traductores. Bueno, yo ya los utilizo mucho, la traducción. Las fronteras se van diluyendo, ¿de acuerdo? Las fronteras físicas. Podemos relacionarnos a distintas horas, además, de manera sincrónica. Entonces, todo esto es simplemente ser consciente. Aquí no vamos a entrar en un juicio de si esto es bueno o esto es malo. Porque como no depende de nosotros, además, podemos, esto, cuando nos tenemos una cerveza en el bar, nos podemos decir que si esto es bueno, si esto es malo. Pero la realidad es que esto va, esto es hacia donde vamos. Esto es hacia donde vamos y esto no lo podemos parar. Los que estamos aquí no lo podemos parar. Lo que podemos ver es cómo nos podemos ayudar unos a otros. ¿Qué modelo de empresa quiero tener para poder disfrutar? Y digo disfrutar, no sobrevivir. Porque yo no nací para sobrevivir. Yo nací para vivir. Y esto también es importante. La idea no es sobrevivir, porque sobrevivir siempre... ¿Eh? Pues ya hemos forzado. Vamos, vamos forzado siempre. Sobrevivir es vamos forzado. La idea es cómo puedo vivir. A lo mejor ya no te digo disfrutar. Pero por lo menos vivir, ¿no? Tener tu fin de semana, poder ir con tus hijos al cine, tener tus vacaciones con tu familia, tu coche, tu... O sea, que no estamos diciendo de tener, no sé, Cristiano Ronaldo, pero, hombre, tener una vida equilibrada, ¿no? Tener una vida equilibrada. Bien. Claves que van a ser ya... Bueno, el tema de la inteligencia artificial. Hay conferencias por todos lados. Nosotros estamos organizando una que ya os llega la información para en Alcalá de Guadaira. Pero está habiendo mucha formación. El tema de la inteligencia artificial se ha disparado. Yo no me avergüenza decirlo. O sea, para preparar esta conferencia he utilizado la inteligencia artificial. No solo en fotografía, sino en contenido. Ayer le pregunté a Char Gpt cuáles son las claves del 2024. Y me dio cinco. He cogido cuatro. Otra no la cogí. Otra corroboro. O sea, la inteligencia artificial ahora mismo nos hace la vida más fácil. ¿Vale? Es que te puede hacer un presupuesto una inteligencia artificial. Te puede hacer un presupuesto. En el Excel, incluso. Yo no sé hacerlo porque no soy un experto en inteligencia artificial. Pero estaba la reunión de negocio esta que estaba el otro día con el de las placas, lo estábamos hablando. Que tú puedes ir diciéndole, quiero que me hagas un presupuesto para tal obra, que me incluyas estos costes. Y te va rellenando el Excel con los números. Imaginaros. Y mientras nosotros ahí con la calculadora, el papel, el boli, no sé cuánto, o con el Excel ahí, ¿vale? Entonces, todo lo que podamos incorporar cuesta muchísimo. A mí me cuesta, pero tengo que cambiar aquí. Hay algo aquí en el cerebro que tiene que hacer clic y empezar a incorporar. Porque esto va llegando. Y la competencia va incorporando inteligencia artificial en su trabajo. En los procesos. Y la inteligencia artificial nos hace la vida más fácil. También tiene sus desventajas. Se está intentando regular a nivel ético. Pero, por lo general, igual que cuando apareció este, los móviles, que también vino a facilitarnos la vida, pues lo mismo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero ninguno tiraríamos el móvil a la basura hoy día, ¿no? Algún día sí, pero... Ninguno quiere vivir como se vivía hace 50 años, ¿no? Queremos vivir con las comodidades que hay hoy día, que llegas a tu casa y puedes decir, ponme la calificación a 30 grados. Dentro de 10 años se van todas las casas así. Que le puedes hablar... Yo todavía no lo tengo todo eso instalado, pero las casas nuevas, creo, van incorporando todo eso, ¿no? Si toda esa inteligencia artificial nos la incorporáis en vuestro trabajo y vuestra competencia sí, pues os iréis. Es lo que decíamos antes. Si quieres ser mejor en algo, tienes que estar formándote en ese algo siempre, ¿no? Bueno, el metaverso. Imaginaros que yo esta conferencia, en vez de darla en dos dimensiones, la doy en tres dimensiones. Y entonces te vengo aquí y estáis viendo aquí, estáis vosotros con vuestras gafas, que ahora mismo son unas gafas muy aparatosas, pero que puedan ser probablemente dentro de 5 o 10 años, sean unas gafas más sencillas, y podéis estar viendo todo esto en tres dimensiones. Y que yo pueda estar con los dedos aquí, tocando, moviendo, y vosotros incluso participando. ¿Vale? El metaverso también tiene múltiples aplicaciones en la salud, en la psicología. Imaginaros que pudierais, antes de hacer una obra, pudierais como verla en tres dimensiones, ¿no? Antes de hacer una instalación, que pudierais tener un plano en tres dimensiones, no con el ordenador, sino un plano en tres dimensiones, y con todo el equipo alrededor decir, venga, ponemos la máquina por aquí, coge la máquina, venga, ponla aquí, métele aquí tres cables de no sé cuánto, métele aquí, ese es el metaverso. Las posibilidades que nos va a abrir el metaverso. ¿Vale? Y que además en esa reunión, esté el cliente que está en su oficina, que no está presente ahí, y está viendo lo mismo que tú estás viendo. ¿Vale? La realidad virtual, lo mismo, está todo relacionado con todo esto. El generar, generar espacios que sean totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Y una cosa que sí, una de las cosas que me dijo ayer el chat GPT, me dijo, ten cuidado con la ciberseguridad. Y esto me pareció importante. Porque vosotros en las instalaciones que hacéis, seguro que la domótica, no sé si la estáis tocando, todo el tema de internet de las cosas, la domótica, se hace una instalación eléctrica, estas que ya van por internet, los telefonillos, ¿no? Que van por el móvil, creo, ¿no? O sea, estáis utilizando este tipo de herramientas, me imagino. Estáis instalando este tipo de cosas. Pues ahí la ciberseguridad es muy importante. El tema de la ciberseguridad va a ser muy importante que lo tengáis en cuenta en el servicio que ofrecéis. Porque si después acceden a las claves del banco, porque le habéis puesto un telefonillo que no era seguro, aquí le van a echar las culpas. Entonces, son cosas que no te tienes que hacer especialista en ciberseguridad. Para eso tienes una empresa que te asesora en ciberseguridad. Pero tienes que estar pendiente también de esto. ¿Vale? Son muchas claves que, bueno, hay que estar ahí un poco al loro, ¿no? Ya no es cambio climático, emergencia climática. Esta va a ser otra de las claves. Lo he hablado antes con Rafael. Cuando venía aquí en la radio, estaba escuchando que hemos tenido el año de temperaturas más altas, el año más caliente de los últimos 100.000 años. O sea, ha habido una serie de científicos que han calculado no solo el más año desde que tenemos registro, sino que según las capas del hielo, por lo visto, no sé cómo lo han hecho, las capas de hielo, la corteza de los árboles. Bueno, ellos sabrán cómo lo han medido, pero era gente, por lo que decían en la radio, gente reconocida, que no eran cuatro locos que lo habían hecho, el año más caliente de los últimos 100.000 años. ¿Vale? Eso ahora mismo sopla a vuestro favor, sobre todo a los de clima, ¿no? Llega el verano y no para y hay que trabajar, ¿no? Pero se puede volver en contra. ¿Cómo? No lo sé. Yo no tengo la bola del futuro, pero no sabemos en qué momento, bueno, eso es lo que veíamos antes con las piscinas. No sé, he estado dándole vuelta, digo, a ver qué podría pasar en el clima que os pudiera... Sois un sector que por lo general en los últimos años os favorece, ¿no? Todo esto. Pero también las placas solares, el calentamiento global, porque claro, se necesita más aire acondicionado, sobre todo aquí en el sur. Pero bueno, no sabemos en qué momento esto se puede dar la vuelta a la tortilla. Se podría dar la vuelta a la tortilla probablemente con los cambios normativos, lo que hablábamos antes. Un cambio normativo os puede dejar fuera de juego. Y el que no tenga capacidad de adaptarse, el que no tenga una tesorería, una reserva de dinero por si hay problemas, el que no tenga... Lo vimos con el COVID. O sea, nadie, ningún especialista pudo predecir lo del COVID. Que es como el ejemplo de lo que nunca puede pasar y pasó. ¿Vale? aquellas empresas que tenían modelos de negocio más flexibles fueran a las que sobrevivieron. Aquellas empresas que llevan regular en marzo ya estaban cerrando. A los 15 días ya habían cerrado. Bares, muchas empresas no volvieron a abrir. No volvieron a abrir por el COVID, no, no volvieron a abrir porque no estaban preparadas para cualquier, para una dificultad como la del COVID. No estaban preparadas porque nadie estaba preparado. pero sí había empresas, empresarios y empresarios que sí estaban más preparados porque tienen una mentalidad ágil, son más flexibles, están pendientes de las cosas, se forman, tienen talento dentro de la empresa, tienen compromiso dentro de la empresa, gente que se compromete en los momentos difíciles, pero todo esto hay que currárselo, no llega por la cara. ¿Vale? Este es otro factor clave que este sí os puede afectar que es la cadena de suministro. Yo creo que la cadena de suministro hoy día es tan débil como esa cadena de clics que vemos ahí. Se puede romper por cualquier sitio. Lo vimos con el ejemplo del canal de Panamá cuando se atascó un barco ahí, no sé si os afectó mucho o no, la gente de los equipos informáticos le afectó muchísimo el tema del barco que se encalló allí, lo estamos viviendo ahora con la guerra, una guerra en una zona concreta allí en Gaza, está afectando ya a todo el entorno no sabemos en qué va a terminar eso, la de Ucrania ahí se siguen matando desgraciadamente, pero parece que por lo menos no ha salido de ahí el conflicto, ya nos afectó y está gestionado, nos afectó todas las consecuencias, bueno, se ha ido gestionando, nos hemos ido adaptando y ahora tenemos la de Gaza, están... están... ¿eh? China, Taiwán, China, Taiwán, Corea, en fin, y muchos países con botocitos rojos de bombas peligrosas, que no sabemos en qué momento, el día que uno apriete el primero veremos tú, pero bueno, no quiero ser tan catastrofista, ¿no? Pero sí es verdad que la cadena de suministros en cualquier momento se puede romper y te provoca un problema de stock, un problema de lo que sea, que no puedes prestar servicio, ¿vale? Lo vimos con las mascarillas que como venían de China nos quedamos sin mascarillas y seguramente la mayoría de los productos que utilizáis no estén fabricados en España, ¿no? Todo bajo pedido. Pero si no hay pedido, si tú pides y ya no te dan, ¿por qué no llega? Claro, y si te ha dado tres meses en mandarte material, ¿qué haces tú de esos tres meses? Entonces, hay que buscar un modelo de negocio que de alguna manera se pueda anticipar algunas de estas cosas que estamos planteando. No esperar a que pasen, ¿vale? Sino a ver en qué me puedo yo ir anticipando. Porque cuando te pasen es posible que salgáis adelante, habéis salido delante del COVID, de la guerra de Ucrania, o sea, sois supervivientes natos, resilientes, ¿no? Que la palabra que se utiliza es la resiliencia, la capacidad para superarse, para seguir adelante, ¿no? Pero bueno, es importante ver en qué podemos avanzar en este tema. La legislación, que yo creo que es el ejemplo más claro y yo creo vuestro sector, quizás este puede ser el factor más sensible, el de la legislación. Y ante este entorno que hemos visto, que lo pongo un poco catastrofista, pero porque a nivel macro es lo que están diciendo los especialistas, lo estoy viendo en los programas de televisión, en los especialistas, que el 2024 puede ser un año muy complejo, no solo en España, es decir, que el problema político que hay en España está en muchos países, la inestabilidad política no es algo solo en España, sino que se da en muchísimos sitios, estamos viendo en Latinoamérica que hay países que ya habían conseguido una estabilidad política que están volviendo a una inestabilidad que era de los años 80, que se había conseguido superar y están volviendo a mucha inestabilidad política. Entonces, pues bueno, son cosas que no solo España, ¿no? Entonces, en este entorno que es un poco así catastrofista, la pregunta es qué vas a hacer tú. porque aquí tienes dos opciones, esperar y siempre a salto de mata, ¿vale? Y entonces hay muchas posibilidades de que se acabe la partida, de que pierda. Seguro todos estaréis pensando, no, a mí no me va a pasar porque superar el COVID, superar la guerra de Ucrania, ¿no? A mí no me va a pasar, en mi sector no va a pasar. pero probablemente dentro de dos o tres años alguno de vosotros igual ya no estáis aquí. Porque os ha dado un infarto, ya no digo solo porque habéis tenido un problema, porque... Y el otro día leía una publicación en LinkedIn de una persona de inmobiliaria que ha tenido que cerrar, que ha pasado de tener 20 trabajadores a tener que cerrar y además se vio una persona que estaba formada, que era, bueno, que todo esto lo sabía, que yo estoy contando, que tal, y hubo un cambio normativo que yo no sé el sector lo explicó, pero yo no sé ahí exactamente qué era, un cambio normativo que él no supo adaptarse y se fue cayendo, fue cayendo y a cerrar la empresa antes de que sea más catastrofista. Es decir, y seguro, no sé si hay gente, porque aquí ya no lo sé, pero me sirve a mí también para saber cómo va vuestro sector, pero ¿hay gente en vuestro sector que cierra? ¿Hay alguno? En el nuestro, por ejemplo, en el que yo toco del tema del gas, cada vez nos están cerrando más puertas, más cambios legislativos, están prohibiendo la instalación de carrera, la escena de las estufas en Madrid, ¿verdad? Las estufas de gas de toda la vida, ¿no? Eso a última hora consiguieron, todavía antes del fin de año, consiguieron anular eso, pero que es un tema que está ahí también, cantente, y entonces, pues, es que eso ya sí. Yo lo que he instalado son aparatos que funcionan como combustibles fósiles y el tema está en quitar combustibles fósiles. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Esa es la pregunta? Me dice, ¿tendré que reinventarme? Eso es, ¿vale? Esa es la clave, entonces tendré que reinventarme y cómo me puedo adaptar, cómo me puedo anticipar a esa reinvención, porque el tema es que nuestra creencia es que cuando llegue el problema me puedo reinventar, pero quizás eso ya no es suficiente, quizás tengo que anticiparme un poquito más porque todo va a una velocidad que quizás el golpe que me dé no sea capaz de recuperarme y tenga que empezar de cero. Probablemente tenéis capacidad para empezar de cero como muchísima gente, seguro alguno de los que está aquí, tuvo que empezar de cero en el 2010, ¿no? Seguro que hay aquí alguno que en el 2010 tuvo que cerrar y empezar de cero. Yo conozco muchísima gente y fantástico porque fue un momento también duro. Bueno, la otra posibilidad que es la que planteamos nosotros es el liderazgo consciente, ¿vale? ¿Y qué es el liderazgo consciente? Liderazgo consciente lo primero hay que abrir la mente, o sea, ThinkPunk es como pensarlo, Punky, este es un libro que me leí yo hace tres o cuatro años que es un tío de Navarra, se llama Ezequiel Barricat, este hombre pesaba 130 kilos, llevaba una empresa de marketing con muchísimo éxito, 130 kilos, no veía a sus hijos todo el día trabajando 12 horas al día, le iba muy bien y dijo, se acabó. Y él dijo, ¿cómo puedo terminar? Fue un tío muy radical, por eso escribió un libro que se llama ThinkPunk, en plan Punky radical, dijo, me voy a correr la prueba, voy a hacer la prueba deportiva más dura que haya en el mundo y se apuntó a la Iron Man, una que hay en el desierto de son 100 kilómetros en bicicleta o algo así y el tío estuvo un año preparándose y tú lo ves ahora en su página web que el otro día la estuvimos viendo nosotros, ¿te acuerdas? Y el tío está fino, fino, hizo, hizo, y la clave es que él, él dejó de ser un director y él dijo, yo voy a hacer lo que me gusta, que es ser creativo y se dedica solo a ser empresario, hablar con los clientes y a la parte creativa y ahora, tiene gente que trabaja para él. Esto es una de las cosas más importantes que nosotros intentamos plantear a aquellos que quieran porque hay gente que también puede decir, no, es que a mí me gusta estar en el tajo todo el día y tal, pues fantástico, no pasa nada, pero una cosa es ser electricista y otra cosa es ser empresario, son dos cosas diferentes y a lo mejor puedo ser electricista a media jornada y empresario a media jornada, pero si soy electricista al 95% del tiempo y empresario el 5% del tiempo ahí va a haber un techo de cristal siempre, que ahí es muy difícil no crecer a nivel de trabajadores y de clientes sino crecer a nivel económico, porque si no te paras a pensar todo esto que estamos hablando y te paras a programar un poquito hacia tu presupuesto es muy difícil cambiar eso, por lo tanto hay que equilibrar, oye, pues te gusta el tajo, a mí me gusta la clase y me gusta hacer conferencias, entonces las doy, pero también dedico mucho tiempo a pensar, a programar, a formarme, etcétera, ¿vale? y hay que estar dispuesto a tomar decisiones radicales, en el mundo en el que estamos hay que estar dispuesto en algún momento, no digo y tomar decisiones radicales no es tomar decisiones a lo loco, ¿vale? que no es mañana ha hecho esta persona o mañana cojo este cliente o mañana no, las pienso, pero hay decisiones que son importantes y hay que estar dispuesto a tomarlas en el mundo en el que estamos bueno, las competencias personales esto es lo que en inglés están llamando las soft skills que las están metiendo en la escuela a tope en los institutos en los recursos humanos de las empresas en los cursos de formación y que nosotros trabajamos mucho las soft skills o competencias personales es todo lo que tiene que ver digamos que es todo lo que no tiene que ver con el trabajo técnico ¿vale? es decir, el trabajo técnico es cómo se pone una máquina el cable todo eso son las competencias duras las que nos enseñan en los centros de formación pero no nos enseñan las competencias personales las competencias personales es trabajar en equipo inteligencia emocional ¿vale? aprender a decir que no esto es una de las cosas que más sale en los cursos nuestros la dificultad para decirle que no a un cliente aprender a decir que no de manera asertiva porque decir que no de manera cabreada bueno, eso lo podemos hacer a alguna gente ni eso va trabajando cliente 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 estos clientes que no sabes cómo quitarte de encima ¿vale? pues hay que aprender a decir que no inteligencia emocional autoconocimiento autoliderazgo tener capacidad para liderar a tu equipo análisis crítico sobre la realidad no creerte lo primero que te lleguen por las redes yo todo lo que voy poniendo aquí porque me llega de varias fuentes es verdad que utilice un chat GPT pero también sigo agente en Linkedin también me leo cuatro o cinco libros al año de estos temas es decir que tener capacidad de también de analizar pensamiento analítico pensamiento ágil o sea son todas estas competencias personales que las tenéis ya pero que podéis potenciar todos nacemos con esas competencias personales lo que pasa que de pequeños no lo han desarrollado más o no lo han desarrollado menos y algunas la habéis ido desarrollando vosotros la persuasión en la venta es una competencia personal también ¿vale? si sois persuasivos en la venta y a la vez tenéis técnicas de venta imaginaros se puede duplicar la venta si sois persuasivos en la venta pero no sabéis cerrar una venta estáis perdiendo ahí el cierre de la venta sería una competencia técnica la persuasión sería una competencia personal y los dos y podemos desarrollar todo eso ¿vale? por lo tanto en el liderazgo consciente es esa persona que es capaz de pararse y decir espérate ¿qué está pasando aquí? ¿en qué puedo mejorar? ¿cómo gestiono esto? respira no te dejes llevar a por el pronto vamos a darnos unos días para tomar aquí una decisión voy a parar un poquito me voy a ir este fin de semana con mi familia y desconecto esta tarde no voy a trabajar y me voy a dar un paseo porque necesito despejarme me voy a leer un libro voy a ir a llamar a un colega porque necesito ahí también centrarme un poco alguien que es del sector tener capacidad para pararse para pararse y ser consciente de lo que está pasando en este mundo que nos lleva que cuando tenemos una conferencia tenemos 40 whatsapp las redes sociales la familia ¿vale? y coraje o sea el ir contra este sistema que nos lleva a esa tensión a ese estrés permanente este sistema que nos lleva a un estrés permanente pues también necesita coraje coraje valentía y necesita crecimiento personal hoy sabemos por la neurociencia que podemos aprender hasta el último día que nos muramos ¿vale? también sabemos que tenemos una forma de ser que es difícil de cambiar ¿vale? pero que podemos cambiarla en parte la frase yo soy así ya no vale la neurociencia nos dice que sí que tú eres así pero que si te lo ocurra puedes cambiar ¿de acuerdo? entonces bueno hay liderazgo consciente lo que va planteando es sacar la parte más humana nuestra y esto es fundamental ¿por qué? porque estamos en un mundo cada vez más tecnológico la tecnología va a seguir avanzando va a seguir avanzando dicen los especialistas que la curva de tecnología al principio se invierte mucho pero se crece muy poco todo lo que es el desarrollo tecnológico se invierte mucho y se crece muy poco después empieza a crecer más porque se ha hecho mucha inversión en tecnología en todo esto del metaverso de inteligencia artificial etcétera y a partir de ahí el crecimiento ya es exponencial y entonces ya la curva el crecimiento exponencial pues dicen que estamos ahora mismo en el tema de la tecnología pues por aquí es decir que si lo que hemos crecido en los últimos 10 años lo que hemos visto de avances tecnológicos en los últimos 10 años nos sorprende lo que va a pasar en los próximos 10 años va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más sorprendente de lo que hemos visto hasta ahora por lo tanto en ese entorno lo que dicen los especialistas y yo estoy absolutamente convencido es cuando más hay que apostar por las personas ¿y por qué personas? la primera tú la primera es apostar por ti y esto es cuidarte esto es formarte esto es dedicar tiempo a ser empresario dedicar tiempo a tu familia dedicar tiempo a formarte pararte y después dedicar tiempo a tu gente a tus trabajadores porque si no retienes el talento seguro que es uno de los problemas que tenéis aquí y en este sector me lo dicen muchos compañeros vuestros es que no encontráis gente para trabajar ¿no? encontráis gente para trabajar es que no la vais a encontrar tenéis que fabricarla vosotros yo se lo digo muchas veces a los empresarios no esperes que te llegue el trabajador perfecto coge uno que esté verde y ahora fórmalo pero fórmalo no técnicamente también fórmalo como persona en valores en compromiso en por qué es importante para ti cuídalo que estate pendiente de él y eso la persona te lo devuelve si es que lo hice con uno y a los tres años se me fue se fue con la competencia me denunció bueno alguno habrá pero si no haces nada por tu equipo si no lo cuidas si no te curras a tu equipo lo que vas a tener es lo que le sobra a todo el mundo y vas a tener gente que va rotación de personal y seguramente el coste de la rotación de personal sea una de las cosas que Rafael os plante la semana que viene ¿cuánto cuesta la rotación de personal? por Dios es que no lo tenemos calculado ¿alguien lo tiene calculado? ¿cuánto cuesta la rotación de personal? es verdad lo que dices pero es que es muy complicado es muy difícil porque formar una persona es una inversión efectivamente porque mensualmente al principio te cuesta dinero claramente y como sobre todo la gente más joven que ahora mismo lo que quiere hablando son peces por eso tenemos que trabajar otras cosas vale pero por eso tenemos que empezar a trabajar y educar a nuestros trabajadores y empezar a formarlo también en esas competencias personales claro en la medida en que yo me autolidero tengo capacidad para liderar luego a mi equipo y cuando digo liderar no es decirle lo que tienen que hacer eso es muy fácil cuando digo liderar es explicarle por qué es importante el compromiso de la empresa que se motive y ahora cuando tú consigues un equipo comprometido habrá un 20% que rotará habrá un 20% que será ese joven que en realidad no está interesado pero hay mucha gente joven que quiere currar y si te llega uno cuídalo y fórmalo y dale espacio y trátalo con respeto y esa gente te responde seguro que habéis tenido experiencia así entonces ahora hago eso de manera estructurada o lo hago de manera improvisada este es el tema ¿cuánto tiempo dedico a retener el talento de mi empresa? a cuidar el talento que tengo en la empresa lo tengo organizado que a lo mejor es tan sencillo como una vez al trimestre tomarme un café con esa persona a ver cómo está y que me cuente sus planes de futuro y es que quiero tener un hijo no sé cuánto ah pues venga va a tener un hijo oye pues venga ¿cómo lo podemos organizar? avísame con tiempo porque tal yo busco una persona que te sustituya va a tener un hijo hosta Dios mío ya tengo un problema como se te ocurre tener un hijo no sé cuánto y que voy a hacer yo y no te irás a coger los cuatro meses de baja no sé si ahora las mujeres tienen los cuatro los hombres tienen cuatro ¿eh? de cuatro meses de aquí ni seguro no nos hemos cogido los cuatro meses ninguno los autónomos no nos podemos coger los cuatro meses pero ¿y si los pudiéramos coger? porque son meses muy bonitos y aparte que nuestras parejas necesitan ayuda a esos meses bien cambio es estar dispuesto al cambio el liderazgo consciente es y lo decía antes ayer compañero adaptación permanente estar dispuesto a que lo que valía hace tres meses ahora no vale y a veces incluso lo que valía hace quince días ahora no vale y entonces está dispuesto al cambio no pasa nada está dispuesto al cambio pero el cambio no es la locura no es oh he visto la luz y me tiro a la piscina sin ver si hay agua ojo porque esto en el mundo del coaching no es mi intención que salgáis de aquí como una moto y ahora empezáis a tomar decisiones a lo loco y os creáis que soy superman y superwoman y que empecéis a tomar decisiones a lo loco y os empezáis a cargar a la empresa las cosas hay que hacerlas despacito esa es mi recomendación estar dispuesto a tomar decisiones es importante a cambiar a romper cosas cosas que te hacen daño cosas que hacen daño a la empresa clientes que que son muy pesados y que no te dejan dinero romper ese tipo de cosas pero las cosas se pueden hacer despacito no me tengo que tirar a la piscina voy a ver si hay agua voy a ver si el agua está fría voy a ver si hay una escalera y me puedo meter poco a poco bueno tengo muchas posibilidades me puedo poner un traje de neopreno o lo mejor con un flotador bueno hay muchas posibilidades el cambio no es a lo loco y el camino no es fácil no os voy a engañar yo estoy en ese camino y a mí me cuesta la misma vida y llevo 10, 13 años como empresario y me cuesta la misma vida y cuando me despisto ya estoy otra vez que había dicho que iba hasta 2 y que estoy 2 tardes con mis hijos y cuando me doy cuenta estoy otra vez 5 tardes trabajando y que esto no puede ser y tengo que resetearme y decir no, no, espérate que te está pasando que te estás dejando llevar estás cogiendo cualquier cosa no te estás parando a pensar que clientes son interesantes no te estás parando y mientras más te metes en la rueda más difícil es salir ¿vale? y os lo digo por experiencia propia vamos que yo no soy entonces es un camino porque va a tener piedra es un camino difícil no os voy a engañar pero que merece la pena ¿vale? bueno tener un plan no te garantiza el éxito es decir tampoco os voy a prometer que con la herramienta que os vais a llevar hoy vais a tener uy, menos cuarto ya que con la herramienta que os vais a llevar hoy vais a tener el éxito garantizado pero no tenerlo te asegura el fracaso o al menos yo no soy tan radical no creo que las frases que es así no creo que te asegure el fracaso pero tienes muchas papeletas para que cuando venga un COVID una guerra un vendaval de estos te lleve por delante por lo tanto tener un plan te va a ayudar muchísimo y esto pues depende un poco ¿para qué un plan? pues para ser el capitán de tu destino si no tienes un plan podría ser como la curva de abajo ¿no? bueno te vas moviendo ahí a veces tienes años mejores años peores pero si tienes un plan tendrás altibajos pero tienes claro cuál es tu destino tú manejas el timón del barco y cuando manejas el timón del barco llegará una tormenta y la tormenta te lleva te saca te puede tirar del barco pero te vuelves a subir vuelves a coger el timón y vuelves a ir hacia donde tú quieres ir ese es el liderazgo consciente tener claro hacia donde quiero ir sé consciente de que el camino es lo fácil que va a haber tormenta que va a tal y esa es la línea amarilla habrá altibajos pero cada vez irá subiendo más ¿vale? ¿por dónde empezar? un plan esto es un clásico ya desde los años 80 es fundamental ¿cuál es tu misión personal? o sea ¿qué quieres aportar tú a la sociedad? ¿qué aporta tu empresa a la sociedad? ¿cuáles son los valores que son claves en tu empresa? la honestidad no ya la profesionalidad y la calidad no valen porque todos somos muy profesionales ¿a que sí? y todos damos un servicio de calidad ¿quién nos da un servicio de calidad aquí? ¿quién no es buen profesional aquí? entonces ya esos dos valores esos dos valores ahora ¿quieres ser excelente? ¿cuáles son tus valores? ¿cuál es la honestidad? los que tú quieras ¿vale? y tener una visión ¿dónde quiero estar en diciembre de 2024? que es la herramienta que os voy a llevar bien esta es la herramienta si queréis ir pasándola por ahí mientras la voy explicando la primera que os doy ahí ahí está explicada tendréis que pasarla ¿pero no se puede decir que es de casa? no se depende de fin de la venta ¿para que quieras tú? que el mejor no lo le traen a todo ¿hay una visión personal? vale si a los que estáis en casa os mandaremos la plantilla en PDF ¿vale? incluso a los que no está incluso a los que estáis aquí os la podemos mandar también en PDF vamos no hay ningún problema para que la tengáis bien claro porque está más chiquitito ahí puesto entonces es una plantilla que se elabora de la siguiente manera tiene cuatro cuadrantes me voy a venir a este lado el primero es tenéis que definir ahí con las preguntas que hay ahí ¿dónde te ves al final de año? estamos en enero ¿dónde quieres estar al final de año? ¿vale? y aquí pues eso ¿cuánto quieres estar ganando? ¿cómo es tu empresa? lo que te venga ¿cuáles son las cosas más importantes para ti? en diciembre de este año ¿dónde quieres estar? en el segundo cuadrante vamos a ver qué has ido aprendiendo a lo largo del año porque esto vamos a hacerlo de manera que como si ya estuviéramos en diciembre de 2024 como si ya fuera realidad imaginaros que hemos llegado a diciembre de 2024 y esto ya se está produciendo ya lo habéis conseguido ¿vale? ¿qué has aprendido a lo largo del año? vamos respondiendo todas estas preguntas ¿qué competencias tienes? ¿qué ha cambiado en tu forma de ser? oye, pues ahora estoy un poco más cerca de los trabajadores he aprendido a no cabrearme tan rápido he aprendido a decir que no a los clientes he aprendido a decir que sí a otros clientes me he arriesgado con este tipo de cliente con este no ¿vale? me he formado en esto he incorporado a tales herramientas y en el pasado en enero de 2024 hoy ¿qué cosas habéis dejado atrás? ¿qué te quitaba energía? ¿qué te limitaba? ¿qué creencias negativas tenías? ¿qué pensabas? ¿qué no te permitía crecer? ¿qué te cargó de espíritu? ¿qué cargó tu espíritu? ¿qué te llenaba de energía? ¿cuáles fueron los impulsores que cada día te permitieron? y aquí vamos a aparecer la familia, los hijos tu reto personal bueno este ejercicio en un folio en blanco así es ese cuadrante primero y lo que os venga como es para vosotros yo no lo voy a poner en nota no tenéis que mandarlo para que yo lo corrija va a estar bien hecho salga lo que salga da igual que ¡ay! esto lo pongo aquí lo pongo aquí da igual lo importante es que vosotros lo entendáis porque es un ejercicio para vosotros que te va a dar el foco para el 2024 y vas a poner foco ¿de acuerdo? y ahora alrededor una serie de cuestiones claves que no hay que rellenarlas todas pero aquellas que te den pellizco presta la atención ¿vale? aquellas que te den pellizco presta la atención estas tres son importantes misión visión y valores porque si no sabes para qué has creado tu empresa es muy difícil aguantar en el día a día y estás bien motivado yo he creado mi empresa porque quiero un mundo más sostenible o porque quiero que la gente duerma calentita en su casa o porque quiero que o he creado mi empresa para ganar dinero porque quiero ser millonario todo es legítimo ¿vale? incluso las dos cosas quiero ganar dinero y quiero que la gente duerma calentita o fresquita en verano todo es válido ¿vale? pero tenlo claro porque si no sabes para qué has creado tu empresa cualquier decisión que tomes te vale ¿de acuerdo? por aquí ¿qué tres clientes ideales serían perfectos para ti? ¿cuáles serían los tres clientes que tú dices yo en 2024 y yo Heineken voy a hacer la instalación de Heineken o voy a hacer el ayuntamiento de Sevilla o voy a hacer ¿eh? no lo sabes pero si no, yo no lo sé pero si pongo el foco compro papeletas para que ocurra si no lo pongo no va a pasar nunca seguro es como la lotería si no compras lotería no te va a tocar nunca pues todo igual es difícil que te toque ahora si yo pongo el foco en Heineken ahora voy a desarrollar una estrategia de ventas de marketing uy se le da con el dedo de marketing de networking para llegar a Heineken a lo mejor puesto Heineken que es muy alto pero yo conozco gente que trabaja para Heineken un electricista que tiene tres trabajadores que es socio de aquí Matías Molina ha hecho cosas para Heineken creo y para Carrefour uno de sus principales principales clientes es Carrefour y Matías Molina si lo conocéis alguno 3M 3M lleva toda la vida en esto un tío ahí y él tiene clientes importantes y no tiene una empresa de 40.000 trabajadores ¿vale? yo también trabajo en el marco de Heineken claro pues ya está entonces ¿es posible trabajar para Heineken? vea pues ahora pues eso ¿cuáles son los tres clientes que a ti te va a permitir tener el tipo de vida que tú quieres? ¿y ahora llegará o no llegará? pero por lo menos voy a intentarlo porque si no lo intento si no pongo el foco ahí y he puesto Heineken como puedo poner la comunidad de vecinos yo que sé o particulares y digo pues voy a hacer el especialista en particulares ¿vale? que son los que menos dinero dan creo pero bueno ¿vale? estrategia de venta estrategia de marketing online la experiencia de cliente esto también es muy importante ya la gente no quiere solo comprar algo quiere tener una experiencia ¿vale? que estáis vendiendo aire acondicionado o vendéis espacios agradables ¿veis la diferencia? entonces el facilitar una experiencia de cliente que la gente esté contenta cuando os contrata desde el principio al final que vuestro cliente hable de que ha sido un placer contrataros pues como cuando vas al cine que te gusta tener una buena película tomarte tus palomitas que sea una experiencia que sea agradable en la sala que estés cómodo pues que el cliente cuando esté con vosotros ¿cuál va a ser la experiencia? ¿qué experiencia le vais a dar a vosotros? ¿cómo se va a sentir el cliente? esto es importante plantearse bueno y son cosas que vais poniendo ahí objetivos personales ¿cuánto tiempo vas a pasar con tus familias? ¿qué objetivo económico? pues si tienes ¿cuánto quieres cobrar al mes? ¿cuánto quieres ganar al mes? objetivos empresariales ¿cómo quieres reorganizar tu empresa? insisto todo esto no hay que rellenarlas todas pero eso es importante ¿qué emocionalidad? ¿qué emociones quieres que estén presentes en tu vida? la tranquilidad la paz la comprensión o quieres estar en la guerra permanente ¿qué quieres hacer con tu página web? vamos como aterrizando porque todo esto se queda en el aire pero bueno esto tiene que ver luego en qué página web tienes cuáles son tus redes sociales palabras claves palabras claves son palabras que te puedan activar ¿vale? palabras claves pues puede ser los valores la honestidad palabras claves puede ser puntualidad palabras claves puede ser cobrar a tiempo para que no se te olvide cobrar 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 puede ser una palabra clave cobrar y ahora la tienes ahí para que no lo que decía antes un compañero que no se te acumulen los partes y se te olvide cobrar oye pues una palabra clave cobrar gestión del tiempo esto también es muy importante ¿cómo vas a medir todo esto? las métricas hoy día son muy importantes si no mides el rendimiento de tu empresa es muy difícil luego tomar decisiones por lo tanto las aplicaciones que hablábamos antes de Holder el que tu gestoría te pueda dar unos indicadores etcétera de cómo va la empresa va a ser muy importante bueno la inteligencia artificial ¿vas a incorporar a la inteligencia artificial? espero que sí ¿pero en qué? claro no sé hay mucha inteligencia pero no llega a nosotros ¿qué podemos hacer con esa inteligencia? bueno yo no lo sé vamos a hacer una charla en Alcalá que espero veros por allí pero hay mucha información en internet también no solo nuestra charla está habiendo muchas charlas gratuitas otras de pago hay máster de inteligencia artificial está habiendo mucha información pero es importante es importante porque os puede facilitar la vida a mí me está costando entrar me está costando entrar pero ostras cuando entro me facilita la vida me facilita la vida o sea esta presentación son plantillas que hay ya hechas que tú le dices oye quiero esto quiero lo otro mucha información yo estudio estoy estudiando ahora psicología por ejemplo y yo la utilizo no para hacer un trabajo y copiarlo y pegarlo sino para que me ayude en vez de leerme 5 libros que me haga un resumen de un libro por ejemplo ¿vale? yo ahora después cogeré pero nos ahorra muchísimo tiempo la inteligencia artificial si sabemos utilizarla empezar a seguir gente en las redes sociales que se dedique a inteligencia artificial ¿vale? bueno pero es uno de los retos este año porque la gente se está poniendo las pilas con esto a tope y además nos va a entrar por todos lados nos va a entrar en los temas particulares en el VA que ya vemos los robots por ahí trayendo las cosas que ya hay varios en Sevilla con robots camareros etcétera ¿no? bueno todo el tema de medio ambiente igualdad responsabilidad social temas también importantes los temas de igualdad sabéis que los planes de de acoso los planes de igualdad van bajando el número de trabajadores para los que son obligatorios de aquí a poco en cualquier momento va a ser obligatorio en todas las empresas creo que el de acoso ya es obligatorio en todas las empresas el protocolo de acoso es un coste más es un coste más por eso hay que estar anticipándose a todo esto es un coste y pues una oportunidad también recordar todo esto también como utilizo todo este tipo de cosas para retener el talento también estos son oportunidades yo puedo ver las cosas siempre como un coste o como una inversión que decían es que un trabajo es una inversión claro todo esto son costes o son inversiones esta me encanta cuatro cosas a las que va a decir que no en 2024 cuatro cosas que se acabó puede ser el nombre de un cliente puede ser el nombre de un trabajador puede ser una parte tuya que está hasta el gorro no voy a trabajar mal o domingo por la tarde no voy a trabajar mal o viernes por la tarde no a pepito de los palotes que me tiene ya hasta el gorro cuatro cosas a las que si eres capaz de llegar cuatro cosas te va a cambiar el año te lo garantizo yo esto lo hago cada seis meses cojo un folio y digo cinco cosas a las que voy a decir que no porque digo yo tengo tendencia a decir que sí a todo y me mero un montón de fregados y muchos fregados no sé coger teléfono a partir de tal hora esa es una por ejemplo no voy a coger teléfono a partir de tal hora planteate cuatro cosas radicales que es un no pero radical ¿vale? temas de comunicación en la empresa en quién puedes confiar en quién puedes empezar a delegar si tienes un 90% del tiempo como profesional y un 10% de empresario para tener un 20% de empresario ese 10% a quién se lo puede dar en quién puedes empezar a delegar cosas ¿vale? la gestión del equipo y con esto podré llegar a alcanzar el éxito con esa herramienta si empezar a delegar o no ¿podré empezar a alcanzar el éxito o no? las hojas están por ahí creo no sé ah mira aquí están ¿podréis o no? ¿será suficiente solo con esta herramienta para que tengáis éxito este año? a lo menos sí mira volvemos un poco a la gráfica de antes probablemente os saque de esta negra y os pueda meter en la amarilla en la senda amarilla pero sinceramente os engañaría si solo con esto si hacéis esto os va a ir bien o sea si hacéis esto y luego lo cumplís claro porque os va a dar un foco y cuando el cerebro y esto está estudiado o sea cuando el cerebro pone foco empieza a traer cosas que tienen que ver con eso esto es como cuando te quedas embarazado ¿no? en cochecitos por todos lados y a ver gente embarazada por todos lados o te compra un coche y todo el mundo se va a comprar el mismo coche que tú ¿no? no se va a comprar todo el mismo no hay más embarazadas que antes ni todo el mundo se va a comprar el mismo coche que tú sino que tú tienes el foco puesto en eso y tu atención se centra en eso por lo tanto si pones foco Heineken tu atención tu energía se va a centrar en Heineken y hay muchas posibilidades de que consiga Heineken una de las cosas que podéis hacer para trabajar con Heineken ya es preguntarle a este hombre que está aquí si alguien quiere trabajar con Heineken ¿vale? esto es networking oye Heineken oye a mí me interesa trabajar con Heineken cuando salgamos ¿vale? bien la otra herramienta el programa que nosotros tenemos y que ya os comentaba os han comentado Alberto y Antonio y algunos compañeros que es el programa de formación que esto lo que hace es perfeccionar y poder dedicar mucho más tiempo a aprender a ser empresario porque a mí yo estudié económica empresarial y a mí no me enseñaron a ser empresario allí yo aprendí luego a base de gorrazo y a base de caerme igual que vosotros y por eso también me gusta mucho formar a PYME y creamos nosotros este programa ¿no? porque ¿qué es lo que tiene que ser la PYME para ser empresario? no hay que especializarse en nada pero sí tienes que saber lo esencial ¿cuáles son las cosas claves que tú necesitas? un poquito de ciberseguridad un poquito de contabilidad hablábamos antes el tema de de la contabilidad ¿dónde está el dinero? ¿dónde se va? si no sabes dónde está el dinero es que tu gestor no te lo va a decir tu gestor tiene 40.000 clientes no te lo va a decir desgraciadamente porque tiene 40.000 está igual de liado que vosotros que lo habéis acondicionado por el gestor con sus clientes y no se va a parar contigo y decirte mira este es tu presupuesto no sé no sé cuánto aquí donde se te va el dinero lo tienes que saber tú ¿vale? marketing liderazgo bueno ¿qué es lo que necesitas? por otro lado necesitamos una metodología muy innovadora todo el todo el contenido es comprensible es una metodología adaptada para pymes para para profesionales como vosotros todos nuestros formadores se dedican a lo que enseñan cuando venga el de ventas es porque se dedica a ventas cuando venga bueno Rafael se dedica a la contabilidad yo me dedico al liderazgo cuando venga el abogado laboral es porque se dedica a temas laborales de las empresas entonces son temas como muy prácticos muy prácticos y después las clases son muy participativas la metodología es muy innovadora porque lo que vamos viendo es que se cree un grupo en el que aprendan unos de otros y en el que tú puedas plantear cuál es tu problema y cuando tú planteas cuál es tu problema resulta que el otro dice ostras a mí también me pasó esto con un trabajador o a mí también me pasa esto con un cliente y se crea una comunidad de aprendizaje que es muy potente y además esa comunidad de aprendizaje luego se queda en un grupo de networking que siguen colaborando entre sí cuando termina y por último bueno deciros por qué bueno pues ya hay más de 200 empresas que han pasado por este programa sería la tercera edición en Epime nosotros hacemos este programa con ayuntamientos también una versión privada lo hemos hecho en varias versiones aquí en Epime sería la tercera edición que hacemos ya hemos hecho dos y ya os digo ya han pasado más de 200 empresas es una inversión muy accesible si os metéis en internet vamos y veis cuánto cuesta el siguiente programa parecido al nuestro se dispara un máster de cualquier cosa tres o cuatro veces mínimo lo que os va a costar bueno tres o cuatro veces mínimo no porque está subvencionado o sea quitando la subvención tres o cuatro veces más pero es que además como está subvencionada en parte por Epime es un tema bastante asequible estaremos empezamos en febrero hasta junio 2024 y además tenemos un gran evento final de curso un evento que es una pasada donde donde vienen muchísimas empresas donde viene la familia donde es un evento muy bonito nosotros estamos muy orgullosos del cierre del curso porque es un evento de lanzamiento es como un relanzamiento de la empresa de una nueva versión la versión 5.0 de la empresa pues nada más yo creo que voy a gusto de tiempo las clases van a ser el lunes ¿no dijimos? los lunes por la tarde los lunes por la tarde presencial hicimos una versión no aquí sino en otro espacio online por el COVID y nuestra metodología grupal trabajamos mucho el grupo que el grupo también se apoyen unos a otros aprendelos unos de los otros entonces la metodología requiere que sea presencial ¿y nada online? ¿todo presencial? todo presencial no hay nada online os mandamos unas tareas para que vayáis en casa por lo mejor digo esta plantilla la tenéis que hacer en casa esta semana pero por lo demás todo es presencial son clases presenciales cuatro horas a la semana y la mayoría de la gente que hace de cuatro y media a ocho no sé si de cuatro a ocho cuatro y media a ocho y media cuatro y media a ocho y media de cuatro y media a ocho y media que nos cierra hasta otra parte de la gente